Buenos días queridos alumnos, buenos días queridos alumnos Buenos días queridos para la familia también El día de hoy vamos a hacer nuestro curso, nuestra área de CTA Bueno, nuestra área de CTA vamos a tener el curso de química El tema hidrocarburos insaturados dirigido para el tercer año de secundaria Muy bien, tenemos los alquenos Son hidrocarburos insaturados que ya tienen enlace doble Entre los átomos El alqueno, bueno, y acá tenemos justamente más características Que ustedes lo pueden leer porque es el uso industrial Alquenos son hidrocarburos insaturados También llamados etilenicos o oleofinas ¿Sí? Su característica, bueno, sigue siendo enlace carbono-carbono Pero hay algún enlace doble en su estructura Eso se llamará un alqueno Que tiene algún enlace doble ¿No? Luego, su fórmula general es CNH2N Donde N vendría a ser el número de carbonos que va a tener la estructura ¿Su nombre UPAC? Bueno, el nombre UPAC para el alqueno Va a ser terminación ENO O sea, dependiendo de la cantidad de carbonos Va a tener un prefijo Y su terminación va a ser ENO Por eso se llama alquenos ¿No? Por ejemplo, si tuviera dos carbonos A ver, ¿se acuerdan cuando tenía un carbono? Se llamaba, en la clase anterior cuando tenía alcanos Se llamaba metano Como tiene dos carbonos Se llamará etano Pero en ese caso, como tiene dos carbonos Y tiene un enlace doble Y es un alqueno Se llamará eteno Si tiene tres Se llamará propeno Eso va a depender de qué De la cantidad de carbonos Ya está Por ejemplo ¿Y ahora cómo se nombrará? 1, 2, 3, 4 Vamos a ver En este caso no tiene nombre Vamos a ver en este ejemplo Acá tenemos esto Ahora, ¿cómo se empieza a enumerar? Va a depender del enlace doble Hacia donde se encuentre más cerca De ahí comienza a enumerar Si está más cerca a la izquierda Comienza a enumerar de izquierda a derecha Si está más cerca a la derecha Comienza a enumerar de derecha a izquierda Y va así 1, 2, 3, 4 ¿Sí? ¿Me entiendes? Dependerá Y en este caso, por ejemplo Esta cadena tiene seis carbonos Ah, ya como tiene seis carbonos Pero hay un enlace doble Entonces va a ser un exeno Cuando tiene seis Se llamará exeno Pero en donde está ubicado Justamente el enlace doble Montamos 1, 2 Y ahí Encontramos el enlace doble Entre el 2 y el 3 Pero tiene que ser el primerito que tú ves ¿Sí? Justamente a partir del 2 Comienza el enlace doble Entonces El nombre UPAC será 2 exeno Ah, ya Muy bien Entonces, ¿y su fórmula global sería cuánto? Sería, en este caso como es 6 Sería 6H12 Claro Porque es CNH2N Ya está La fórmula semidesarrollada está ahí Y ahí está la fórmula desarrollada Listo Aquí vemos ramificados Ah, y cuando hay ramificaciones O hay ganchitos ¿No? Tengo mi cadena Y hay un ganchito ahí Acuérdense que la palabra sigue siendo IL O sea, terminación IL Si tiene un carbono Ese ganchito Se llamará metil Si tiene 2 Se llamará etil Si tiene 3 Se llamará propil Y debemos ver la ubicación A ver, por ejemplo En este caso ¿No? Listo En el primer carbono debe haber un enlace doble Ahí no lo han puesto ¿No? Pero bueno Acá debe haber un enlace doble Aquí ¿Sí? Entonces Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 Ya será un penteno ¿Dónde será el enlace doble? En el primero Ya está Uno penteno Pero anteriormente tengo que escribir Yo justamente El ganchito En el carbono 3 ¿Sí? En el carbono 3 Está ubicado el ganchito Se llamará 3-metil-1-penteno ¿Sí? 3-metil-1-penteno Y los alquinos Se funcionan de la misma forma ¿No? Los alquinos tienen La casi la misma característica Su fórmula es CnH2N-2 ¿Sí? Lo único que cambia con el alquino Es de que Va a tener Algún enlace triple ¿No? Va a tener ahí Algún enlace triple Y en el caso del alquino Su terminación va a ser Hino Por ejemplo Ya no se llamará Etano Ni eteno Si no se llamará Etino En el caso de que tuviera Dos carbonos Si tuviera tres Se llamará propino Y cumplen las mismas características Igual el nombre Dependerá de donde se encuentra En el enlace triple Ya está Y en la cadena Igualito ¿No? Igualito Y la atomicidad Ya saben N-CnH2N-2 Con esta información Vamos a ver Número 1 Determine el nombre YUPAC Y fórmula global Del alquino Que tiene tres átomos De carbono Ajá Tenemos La fórmula global Se define así Tenemos C3H2x3 ¿Por qué? Porque estamos hablando De un alquino ¿No? Sería C3H6 El nombre YUPAC Como tiene tres carbonos Se llamará propino Muy bien La número 2 Nombra Según la YUPAC El compuesto formado Por C6H12 C6H2 C6H12 Tendría N igual a 6 Quiere decir que tiene Seis carbonos Por lo tanto El nombre YUPAC Será exeno ¿Por qué? Estamos hablando de un alquino En la pregunta 3 Nombra Según Según la YUPAC El compuesto Cuya fórmula global Es C4H8 Ajá C4H8 Tenemos N igual a 4 El nombre se llamará El nombre será buteno ¿Por qué? Porque tiene cuatro carbonos En la pregunta 4 Determine el nombre YUPAC Del siguiente compuesto Ajá Hay que tener cuidado acá Acá hay 1, 2, 3, 4 Bueno Acá hay tres carbonos más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 tiene Entonces Como el enlace doble Está más a la izquierda La numeración va a ser así 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 Listo Ya está Entonces ¿Cuál será? Ajá Ahí está Ahí está justamente el nombre Y el 2 Va a darme justamente El nombre final En qué carbono se encuentra El enlace doble O sea ¿Dónde comienza el enlace doble? En el carbono 2 Por lo tanto será 2 Epteno ¿Por qué? Porque tiene siete carbonos En su estructura Y como tenemos el enlace doble Se llamará Epteno Muy bien El nombre de Yupac Y fórmula global del alquino Que tiene siete átomos de carbono Sería HC7 H2 por 7 Menos 2 Ajá Sería C7 H12 Y el nombre se llamará Epteno Porque como tiene siete carbonos Se llamará Epteno Listo El nombre de Yupac Y compuesto Cuya fórmula global Es el 9 H16 Claramente Va a tener la fórmula C NH2 N-2 Entonces N va a ser 9 Por lo tanto Se llamará Nonino ¿Por qué razón? Porque tiene 9 carbonos Y es Un alquino Ahora Coloca el nombre El nombre Yupac De compuesto Cuyo fórmula global Es C2 H2 Entonces Claramente será El C NH2 N-2 Entonces Tendríamos que N vale 2 Por lo tanto Como tiene dos carbonos Se llamará Epteno Porque es un alquino En ese caso Y en el último Tenemos un enlace triple Bueno Claramente Vamos a enumerar Acá tenemos 1 2 3 4 5 Y 6 Pero Claramente Claramente Ese enlace triple Va a ser para el lado izquierdo Entonces La numeración será así 1 2 1 2 ¿Sí? Pero en ese caso Ojo No es 2 Acá sería 1 Sería 1 Exino Porque a partir del 1 Comienza ¿Sí? Lo estamos especificando ahorita A partir del 1 Comienza ¿Sí? Será 1 Exino ¿Por qué? Porque tiene 6 átomos de carbono Listo Ustedes van a tener que resolver ¿Sí? De la primera hoja A ver Yo le voy a especificar De la primera hoja Ustedes van a resolver Van a resolver 4 Y de la segunda hoja Van a resolver también 4 ¿Sí? 4 de la primera 4 de la segunda ¿Sí? Resolver No marcar Resolver 4 de la primera Y 4 de la segunda Listo Eso sería todo Con respecto a esta clase Muchachos El tema No está difícil Como se dieron cuenta No está difícil Solamente cuestión de Observar bien Nos vemos Hasta el día de mañana Y el día de hoy La chiqui prueba Para ustedes Es a las 6 y 10 De curso de química Nos vemos Hasta mañana Cuídense Chao ¡Suscríbete al canal!